Hola bípedos sin plumes, yo soy Lila la cocodrila y voy a contarles sobre nuestra fascinante y peligrosa especie. Así es, aunque me vean tan encantadora, podemos ser muy peligrosos y en este vídeo te voy a explicar por qué. Así que no te vayas porque no muerdo. Bueno, a veces. Somos animales de la familia de los reptiles arcosaurios. Nuestros ancestros aparecieron en la tierra hace unos 200 millones de años, por lo que convivimos con los famosos dinosaurios. Y se puede decir que tenemos cierto parecido, ¿no lo crees? Aunque somos reptiles, estamos adaptados a llevar un modo de vida semiacuática. Somos excelentes nadadores y podemos desplazarnos hasta 30 kilómetros por hora. También solemos pasar tiempo en tierra firme, donde nos gusta solearnos y convivir con nuestra misma especie. O sea que somos bastante sociales. Ya vemos al menos 23 especies diferentes de cocodrilos. Algunos llegan a pesar hasta 800 kilogramos y alcanzar una longitud de hasta 6 metros de largo. Los cocodrilos y las cocodrilas somos animales carnívoros. Y tenemos una dieta muy variada. Podemos comer cangrejos, ranas, tortugas, peces, hasta grandes mamíferos como las cebras, los búfalos o los ños. Mamífero, clase de los animales vertebrados de sangre caliente que se desarrollan en el interior del cuerpo de su madre. Nuestra técnica de caza es muy cautelosa. Nos acercamos por debajo del agua para que no puedan vernos las presas y saltamos sorpresivamente sin darles tiempo de reaccionar. Luego los aferramos con nuestra poderosa mandíbula y los llevamos bajo el agua. Para eso necesitamos de nuestra dentadura fuerte y afilada. En promedio llegamos a tener alrededor de 80 dientes y somos capaces de renovarlos cada año. Así que siempre tenemos una sonrisa perfecta. Pero, ¿en dónde podrías encontrarnos? Buena pregunta. Nosotros estamos distribuidos en las áreas tropicales de África, Asia, América y Australia. Vivimos principalmente en ríos, pantanos y lagos. También en playas y lagunas costeras. Podemos sobrevivir tanto en agua salada como en agua dulce. Nosotros estamos excelentemente adaptados para la vida acuática, ya que nuestras fosas nasales están creadas para impedir la entrada de agua a nuestros enormes pulmones. Con ellas también podemos respirar y estar hasta seis horas sumergidos y en movimiento, y hasta dos días si estamos en reposo. Somos excelentes padres y madres. Ponemos huevos y construimos nidos con plantas y lodo donde los escondemos. Las madres siempre estamos pendientes de los nidos para evitar que los huevos sean devorados por otros depredadores. Todos los huevos se rompen al mismo tiempo y las crías abandonan el nido. Pero las madres seguimos cuidando a los recién nacidos por semanas, hasta que ya no nos necesitan. Un dato curioso es que los cocodrilos, como todos los reptiles, no generamos calor mediante nuestro metabolismo, por lo que debemos regular nuestra temperatura mediante la posición con los rayos del sol o mediante la apertura o cierre de nuestras grandes mandíbulas. Comparte este video con tus amigos y suscríbete para ver más videos divertidos de ciencia con títeres. ¡Adiós!